¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Chef Luis Jiménez, pero quería ser chef y tengo el honor de estar hoy en el Teuchiteco, un lugar en donde una de nuestras cocineras más emblemáticas del estado de Jalisco, la señora Maru Toledo, nos va a deleitar con su cocina. El lugar de verdad que es, ¿cómo decirles? Como historia viviente. Estamos en el corazón de Jalisco, en una zona muy bonita. Más tarde les voy a dar una vueltecita con el dron para que lo vean y bueno, vamos a disfrutar de esto. Es una comunidad muy pequeñita en donde todo se cocina de acuerdo a las tradiciones. Entonces, acompáñenme, vamos a entrar ahorita a El Comedor. Sé que va a ser una experiencia que vamos a disfrutar muchísimo. ¡Vámonos! Al subir a estas escaleras tan rústicas, vamos a llegar a un comedor en donde la mexicanidad salta a la vista. Y cuando nos adentremos un poco más, vamos a ver a las mujeres del maíz en plena faena y a la mismísima Maru en persona. Aquí las pueden ver y bueno, están haciendo las tortillas a mano según la tradición y les quiero compartir que aquí no se compra la masa. El maíz se nixtamaliza y se muele de acuerdo a la tradición para tener unas tortillas como Dios manda. Y bueno, este evento tiene como tema la revolución mexicana y lo que las tropas comían. Así que el menú, además de nutritivo, es bastante satisfactorio. Y les quiero platicar que Maru es una mujer que ha dedicado gran parte de su vida a investigar sobre nuestra cocina. Particularmente la de Jalisco y gracias a ella se han compilado excelentes recetas de poblados y rancherías de este gran estado. Aquí podemos ver su estudio, que también es algo así como una cocina. Y bueno, es en esta mesita en donde se ha escrito gran parte de su obra. Aquí estamos pasando a otra de las cocinas de su casa, que es donde se está cocinando gran parte de lo que vamos a disfrutar en este evento. Ahí podemos ver a las mujeres del maíz trabajando durísimo para que disfrutemos en unos minutos más de una deliciosa comida. Y bueno, Maru es autora de muchos libros que también tiene a la venta en su lugar. Y además, algunos productos alimenticios ya procesados. Tiene una línea de café, obviamente local. Y bueno, ahí podemos ver a su nieta en plena faena. Yo soy Agualurco, siempre se me gusta que nos visite. Gracias. Esta es su casa. Yo efectivamente aquí vivo. Pues ya, como se le darán cuenta, tengo más cocinas y solamente un cuarto. Pero ya rato, quién sabe si también se convierte en cocina. Pero con muchísimo gusto. Creo que nuestra cocina es muy vasta, es muy sabrosa y tiene mucho para sorprendernos. De repente nos atoramos con la biblia, con el pozole, las ahogadas, etcétera, etcétera. Pero a ti, yo se los tengo que estarles muy agradecidos porque nos han dado a conocer internacionalmente, ¿no? Pero no necesariamente es lo único que sí somos. Entonces, para poder explicar un poquito el menú de esta ocasión, yo quiero pedirles si me regalan, si me dan chance, de que me explique, de que me explique, de que me explique como unos diez minutitos para que entremos más de lleno en este tema y podamos mencionar lo que vamos a probar. Antes de iniciar con esta parte, quiero presentarles al grupo de Mujeres del Maíz. Y estas grandes mujeres son Rosina Ochina. Tenemos también a Fabiola. Tenemos a Esperanza Núñez, a quien de cariño se le dice la María Félix. Por ahí tenemos también a Pachita Flores, la mujer del fuego, quien además es una verdadera experta en el arte de la nixtamalización del maíz. Tenemos a su lado a Araceli, quien es maestra, es chef, es relacionista pública y además, bueno, fue mi contacto y alguien a quien le estoy muy, pero muy agradecido. Y bueno, aquí ya tenemos algo del menos. Tenemos un nopal asado con queso seco y vinagreta. Una forma muy saludable de comenzar el día. Tenemos otra entrada bastante buena, que son los taquitos de la tropa con chile perdido. Unos tacos de frijoles con un poquito de chile que se pierde en el guiso. Tenemos como plato principal la sopa de lentejas con algo de costilla de cerdo. Esto, pues, es un plato bastante satisfactorio y que de seguro va a llenar de energía a cualquier soldado o a cualquier persona. Recuerden que esto era la comida que se disfrutaba durante la Revolución Mexicana. Y bueno, vamos a pasar al plato fuerte. Ahí nos están sirviendo algo de apenado para acompañar unas deliciosas enchiladas con pulque y los siempre presentes frijoles refritos. Podemos ver que las tortillas no faltan. Como en toda mesa mexicana, jamás debe de faltar una buena tortilla. Y bueno, como postre, tenemos unas florejas de plantas. Déjenme decirles que ese postre tan sencillo, de verdad, que arrancó sus pibes. La experiencia es muy recomendable. Y bueno, no podía faltar. Allí Maru me está firmando mi libro. Me lo está dedicando. Y bueno, pues también, por ahí le dejé el mío. Aquí estamos en su cocina. Y bueno, vamos a pasar a la parte de los recuerdos. Ahí estoy con la chef Araceli. Estoy con Maru, obviamente, pues, presumiendo mi libro. Y bueno, una foto más de estas grandes mujeres en acción. Muchísimas gracias por acompañarme. Ya saben, si disfrutaron del video, denle like. Suscríbanse al canal y no dejen de hacer clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba un video nuevo. Si quieren saber más de estos eventos, abajo en la descripción pueden ver todos los links. Les mando un abrazo fuerte y espero verlos muy pronto. Pero querían ser chefs, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal!